Muy buenos días, mi nombre es Erika Zapata, periodista y otra campesina como ustedes. Gracias por estar pendientes de nuestro contenido cada mañana. Bienvenidos a la finca de hoy. Ya les contaremos sobre las plagas y las enfermedades que están presentes hoy en día en muchos cultivos, teniendo en cuenta el tema del cambio climático. Y también les contaremos sobre una afectación que se presenta en el cultivo de banano y cómo se puede combatir. Acompáñenos en este recorrido agropecuario por Colombia. Incrementar la productividad sin sobrepasar la frontera agrícola es el mayor desafío que enfrenta hoy la agricultura ante condiciones como el crecimiento de la población mundial y, en consecuencia, la mayor demanda de alimentos, el cambio climático y la resistencia desarrollada por las plagas y las enfermedades, realidades que, según expertos en sostenibilidad, como Cristian García Paz, requieren de acciones que superan el eterno debate entre la conveniencia de productos químicos o productos orgánicos. El conocimiento tradicional sigue siendo vigente. Sin embargo, hoy contamos con herramientas tecnológicas que nos ayudan a tener mayor y mejor información para tomar mejores decisiones. Estas innovaciones, no solo tecnológicas, sino innovaciones en la manera de hacer las cosas, mezclan lo mejor de dos mundos entre la síntesis química y los productos bioracionales para la protección de cultivos. No se trataría de eliminar unos productos y quedarse con otros, sino de identificar la oportunidad para lo químico o lo orgánico, o en su defecto, aplicar productos de ambas modalidades, incursionando así en lo que se denomina como producción limpia. Los químicos son extremadamente necesarios. Haciendo estas mezclas entre productos de síntesis química y productos bioracionales, hemos logrado mucho más eficiencias, hemos logrado un impacto menor hacia el cuidado del medio ambiente, de la salud y del suelo. Alternar las aplicaciones químicas con las de sustancias o extractos derivados generalmente de plantas que protegen los cultivos no exime la responsabilidad del agricultor de seguir las instrucciones de los etiquetados y consultar las recomendaciones de profesionales. Esos envases no deben de ser utilizados para nada más y mucho menos para temas de consumo humano. Las instrucciones que vienen en el etiquetado de cada producto son parte de buenas prácticas agrícolas, porque además hay otras cosas que el agricultor puede hacer. El agricultor puede tener otros métodos de riego, dependiendo del tipo de suelo, dependiendo del clima, dependiendo de la temporada, el tipo de riego. La otra, el tipo de cosecha, el tipo de maquinaria que usa, utilizar el equipamiento de protección personal adecuado. Todas esas buenas prácticas que se pueden utilizar, además del buen uso, el correcto uso de los productos, hacen que el cultivo genere la productividad necesaria. Además de proponer el modelo de protección integral de cultivos, entendiendo la importancia de cada insumo, sea químico, biorracional u orgánico, nuestro entrevistado asegura que la clave está en trabajar buscando la salud y la conservación de todo el ecosistema. Entendiendo la acción de cada uno, el momento preciso en el que cada uno hace la tarea que debe de hacer, el de síntesis química y el biológico, y a partir de ahí, además con las buenas prácticas agrícolas, con esta rotación de suelos, con la rotación de cultivos, con la regeneración del suelo, de todos los nutrientes que debe de tener el suelo para poder alimentar a la planta, todo esto forma parte de un esquema de agricultura sustentable, en donde buscamos cuidar los suelos, cuidar a los cultivos. La agricultura sostenible no solo reduce las emisiones de efecto invernadero, cuida el suelo, el agua, la fauna y la flora, sino que incrementa la producción de alimentos sin dejar de lado el aprovechamiento de las nuevas tecnologías. Hoy, por ejemplo, tenemos información que es información satelital, en donde tú puedes obtener información del estado del suelo, del clima, de la cantidad o el tipo de plagas que hay en una zona, con una fotografía satelital que te va dividiendo por capas qué es lo que estás buscando. Hoy tenemos ya, por ejemplo, el uso de drones para la aplicación de ciertos productos, por goteo, si necesitas aplicar en raíz, en tallo, en hoja, dependiendo, hoy cada vez es más precisa la aplicación de los productos. Técnicamente, la agricultura sostenible se define como la producción de alimentos, manteniendo la productividad a largo plazo, sin agotar los recursos naturales disponibles del entorno. El cultivo de plátano y banano suele ser afectado por diferentes problemas sanitarios. Uno de los más importantes es el hongo fusarium raza 4 tropical o FOC R4T, un patógeno que se transmite por el suelo y que ataca las raíces de las plantas y obstruye su sistema vascular generando marchitez. Este problema sanitario se reportó en Colombia como primera vez en América y desde el 2019 llegó a la Guajira en Colombia y desde ese entonces lo tenemos contenido en 20 lugares de producción, 11 lugares de producción en la Guajira y 9 lugares de producción en el Magdalena. Actualmente solamente lo tenemos registrado en banano, tipo Cavendish, y no así en plátano como ocurre en otros países. El ICA trabaja en conjunto con la Academia y con AgroSavia para reunir la mayor cantidad de información y con esta tomar las medidas fitosanitarias para el plan de monitoreo, prevención y contención. En este momento tenemos una nueva norma que aplica a todo el país sobre el Plan Nacional de Prevención, Vigilancia y Control de FOC R4T. Obliga a la aplicación de unas medidas de bioseguridad para evitar que el patógeno se disemine. Tenemos un esquema de vigilancia que alcanza más o menos las 6.500 muestras en todo el país. Colombia se ha convertido en un referente internacional con un fuerte plan de contención en las zonas productoras que por cinco años ha evitado que el patógeno se disemine. Una estrategia de ir preparando a los productores con control biológico. Este patógeno fusarium se queda en el suelo, se puede quedar por muchos años porque genera estructuras de resistencia y en ese orden de ideas debemos atacarlo con productos como tricoderma o como bacillus que lo que hacen es que entran al suelo, empiezan a crecer y le hacen una competencia fusaria. Uno de los grandes avances en la lucha contra el FOC R4T es la introducción de nuevos materiales vegetales en campo. Somos el primer país en América Latina que introdujo materiales de banano promisorios por su resistencia a FOC R4T en una alianza súper exitosa con el ICA. Estos materiales estuvieron en cuarentena en vivero y luego salieron para evaluación de la resistencia al agua gira en zonas afectadas. Los tres materiales híbridos provenientes de Francia demostraron ser altamente resistentes al patógeno. Estos materiales no se enferman, es decir, les ponemos el patógeno y el material no se enferma. Desafortunadamente todavía no podemos decir esos materiales no son cabendices, es decir, no es banano de exportación, pero es una alternativa para pequeños productores. Hemos traído al país materiales provenientes de Brasil que nos entregó diploides mejorados. ¿Qué es un diploide mejorado? Es un material que se ha obtenido por mejoramiento genético y que tiene la posibilidad de producir mayor cantidad de poli. ¿Para qué sirve eso? Para poder hacer cruces. Entonces hoy en el Centro de Investigación Palmira tenemos un gran programa de cruzamiento genético entre cabendices por cabendices o estos diploides mejorados con cabendices. La corporación trabaja en una plataforma de evaluación de cuatro pasos. La introducción, evaluación en vivero, en campo, en condiciones naturales de infección y también en condiciones no afectadas. Muy probablemente el año entrante vamos a poder entregarle a los productores información de qué materiales son resistentes, pero también de cómo se comportan agronómicamente, porque de nada nos sirve tener un material resistente, pero que no le funcione al productor en términos agronómicos. Otros avances incluyen una técnica de diagnóstico basada en PCR digital que permite detectar el patógeno en plantas asintomáticas, lo que representa un hito en la innovación del diagnóstico, ya que todos los protocolos hasta ahora estaban ajustados sobre plantas sintomáticas. Y aunque para nosotros termine este capítulo, sabemos que para ustedes apenas se inicia el día. Gracias por cultivar la tierra del país. Recuerden que las personas que están en otros países nos pueden ver a través de la ciudad de Cráculo Internacional y ustedes a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Ustedes no solamente son los protagonistas de este programa, también del trabajo de la tierra del país. Cada mañana tenemos otra cita bien temprano con los campesinos de Colombia. Sigan con sus actividades agropecuarias que yo continuaré recorriendo las fincas de Colombia. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!